La escritora requerense Marta Santé se ha alzado con el premio Titania por su libro Retrato de una piel desnuda, que trata el tema de la transexualidad. Un sueño muy grande y además significa mucho más haber ganado este premio con Retrato de una piel desnuda porque trata un tema importante como son las personas trans. El protagonista es un chico trans y ganar un premio en realidad tiene más alcance siempre, tiene mucho más alcance. Entonces al tener más alcance más gente conocerá a Asher y más visibilidad tendrá el colectivo que es un tema muy importante que yo creo que debería ser ya normalizado. Retrato de una piel desnuda se inspira en la vida del pintor y fotógrafo Asher Drey, un artista sensible y pasional al que le arrebataron la vida a causa de la transfobia. Un estudiante de Bellas Artes junto a su peculiar amigo Ori encontrarán las memorias del pintor donde relata su ardo camino por el mundo como un chico trans y su desgarradora historia de amor. Empecé a escribirlo hace dos años, de hecho me documenté muchísimo, leí un montón de libros, vi un montón de documentales, sin embargo no era suficiente. A otros libros sí que era suficiente documentarme de esa forma, pero con este no, me venía grande. El personaje necesitaba hacerle justicia, entonces me bloqueé y dejé de escribirlo. Pasó un tiempo y se me ocurrió la idea, que en realidad ya tenía en la mente, lo que pasa es que no me atrevía a dar el paso de consultar a personas trans reales para que me contasen un poco sus vidas, es que es algo muy íntimo, entonces por eso me sabía un poco mal recurrir. Pero al final conocí a personas maravillosas, extraordinarias, la verdad, me cambiaron la vida, me cambió la vida, este libro en realidad me ha cambiado la vida, escribirlo. Y creo que fue un mes o así lo que terminé de escribir, un mes y medio o así, terminé de escribirlo. Marta Santés nació y vive en Requena, es licenciada en Magisterio Infantil por la Universidad de Valencia. Ha publicado tres novelas hasta el momento con una pequeña editorial. Me encanta trabajar con niños, yo creo que la profesión de profe es genial, pero creo que mi vocación, mi corazón está en otro sitio. La obra de Marta fue elegida por unanimidad por el jurado del certamen entre los más de 150 manuscritos que optaban a este galardón dotado con 5.000 euros y su publicación en España y Latinoamérica. ¡Gracias! 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 Gracias.